¿Cuántas veces he tratado de encontrar el amor en otros brazos? Porque sí, he fallado en el intento de vivir y tratar de ser feliz Porque nadie aún me llena el corazón y me siento tan vacío Porque sí, aunque tengo una esposa en mi hogar, pero solo es un paisaje y nada más Me ha aburrido en la rutina del amor Las peleas, los problemas, que la vea como una fiera que no tiene corazón ¿Cuántas veces ella me ha hablado de usted? Que la trata con desprecio y desamor Como si fuera un objeto nada más Y ella llora de dolor Yo le ofrezco alegría y pasión Y hasta ríe si la beso con amor Yo le he dado mil momentos de calor Si siente frío en sus brazos Yo le he dado Lo que usted nunca le dio Ella se siente importante Y aunque usted ya no le encante Ella a mí me prefirió ¿Quién le dijo? Que el amor es solo un juego donde juegan Que si alguno falla se buscan afuera Lo que a uno en la casa no le dio ¿Quién le dijo? Que el amor todo lo aguanta eternamente Y que espera que se burle de la gente De mujeres que lo buscan por señor El amor es algo extraño Que se mata con engaños Y revive con pasión Yo le digo viejo amigo Que de que le han servido Tantas viejas sin amor ¿Quién le dijo? Que el amor es solo un juego donde juegan Que si alguno falla se buscan afuera Lo que a uno en la casa no le dio ¿Quién le dijo? Que el amor todo lo aguanta eternamente Y que espera que se burle de la gente De mujeres que lo buscan por señor El amor es algo extraño Que se mata con engaños Y revive con pasión Yo le digo viejo amigo Que de que le han servido Tantas viejas sin amor Tantas viejas sin amor Gracias por ver el video